Música No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Everybody got a tag on their wrist except to me It's your little kid You know what makes it really kind of heart? Si el frío se cambie todo el camino hacia el cielo. Sí, eso sería muy difícil. Dumb, dumb, dumb. Un natural pool ahí. ¿Quieres ir a la naturaleza? ¿Vale? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Vale? 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 Walk that way. Walk over to where those guys are. What was that? Oh, Liam's on the rock tail! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Allí, estamos en el pool de natural. ¿Qué piensas? ¡Oh, eso es muy bonito! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo hay hídos? ¡Oh, 10! ¡10! ¡Aquí así! ¡No creo que hay 10! ¡Justo! ¡Suscríbete al canal!